El hecho de que muchos usuarios pasen horas trabajando en la oficina ha llevado a que la versión web de WhatsApp sea muy usada. Sin embargo, tal y como sucede con la versión móvil, WhatsApp web no está libre de amenazas de los ciberdelincuentes que buscan robar información o estafar a los usuarios a través de este servicio online. Aquí te dejamos 5 consejos para usarla de forma segura. Evita el WhatsApp en redes públicas. Si no hay alternativa, es mejor usar una conexión VPN, es decir, red privada virtual. De lo contrario, podríamos ser víctimas de robos de información. Cuando escribimos la dirección del navegador, verificar que se utilice HTTPS. De este modo, la comunicación viaja cifrada y es ilegible a cualquiera que la intercepte. Contar con una herramienta de seguridad instalada y actualizada para prevenir la manipulación de conexiones. Te estoy hablando del antivirus. Cuando dejamos de usar WhatsApp web, es imprescindible hacer clic en el botón Cerrar sesión. Mantenerse alerta y estar atentos a los archivos que se reciben. Porque ahora WhatsApp web se sincroniza con los archivos de tu cuenta móvil. Es posible que una imagen falsa o supuesto contacto puede infectarnos el ordenador. Me gustaría que dejases tus opiniones sobre este tema. ¿Tú usas WhatsApp web?